Hola chicos y chicas de Tercero. Hoy vamos a aprender las palabras derivadas que se forman con prefijos. Primero vamos a recordar que hace unos días aprendisteis los sufijos. Sabéis que si colocamos sufijos detrás de las palabras puedes formar palabras derivadas. Por ejemplo, en la palabra flor añadimos hería y formamos florería o floristería. Añadimos ero y formamos florero. También podemos crear la palabra floral, florecido, florido, florista. Bien, pues los prefijos se colocan delante de las palabras para formar palabras derivadas. Los prefijos des o in forman palabras que son antónimas de otras. Por ejemplo, colocar, descolocar, adecuado, inadecuado. El prefijo re significa repetición o volver a hacer algo. Hacer, rehacer, es volver a hacer algo que ya habíamos hecho antes. Poner, reponer, es colocar o poner algo que ya habíamos puesto previamente. El prefijo in tenemos que tener mucho cuidado con él porque ya sabéis que antes de p o b se escribe m. Entonces, cada vez que escribamos una palabra que empiece por p o por b, delante colocaremos in. Por ejemplo, probable, improbable. Posible, imposible. Borrable, imborrable. Predecible, impredecible. Vamos a practicar. Tenemos el prefijo des y el prefijo in. Vamos a ir colocándolo delante de cada palabra. Conectado, desconectado. Explicable, algo que se puede explicar. Inexplicable, el antónimo, algo que no podemos explicar. Adecuado, algo correcto. Inadecuado, algo que no es correcto, que no es adecuado. Inflado, desinflado. Muy bien. Creíble, que se puede creer. Increíble, que es tan fantástico que no lo podemos ni creer. Tapar, destapar. Esa es muy fácil. Cubierto, descubierto. Perfecto, pues ya estáis preparados para hacer los ejercicios que os hemos marcado. Un besito a todos. Gracias. Gracias. Gracias.